Tienes que te vayas a donde estoy, pedazo de coramudo Anas hija de puta Estoy shakin' con tu amiga, el chico de marra te olvida La voy a chafar el condi, a la pongo una soquilla Mi pringo no es bonita, y quédate re dolida Estoy shakin' con tu amiga, el chico de marra atrevida Esta noche por un nuevo y mojito en la reviva De mi primo no se olvida, te gustan los turros que están al día La lleve pa' el teló, 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 meto, tó, tó, tó DJ Tito Jones DJ Tito Jones DJ Tito, mira la... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!